El abordaje que nosotros les damos es el uso responsable de las sustancias químicas, de los agentes biológicos y de las tecnologías asociadas. Básicamente el curso está orientado a una toma de conciencia acerca del trabajo que normalmente hacemos en investigación para saber cuál es el impacto que va a tener después en la humanidad. Nosotros siempre trabajamos tratando de desarrollar nuevas tecnologías, nuevos compuestos químicos, agentes biológicos que estén en beneficio de la humanidad, pero hay casos en los cuales han sido utilizados con fines hostiles. O, en todo caso, para evitar generar la contaminación o cualquier otra cosa que resulte en contra del bienestar de las personas y del ambiente. Hay varias cuestiones, fundamentalmente tener en cuenta que existen una serie de normativas, regulaciones y tratados internacionales que ya han estudiado este tipo de situaciones, pero el problema está en que la mayoría de la gente que utiliza este tipo de sustancias no conocemos que existen. Argentina ha firmado y ratificado algunos de estos tratados internacionales y tiene que cumplirlos. O sea que la idea también es tomar conciencia de que estas cuestiones existen, cumplirlas porque es para el beneficio de todos. Y en esta ocasión es la segunda vez que este curso se dicta aquí en la universidad. Sí, realmente nos ha llamado mucho la atención y eso me gustaría destacarlo y felicitarlo a la gestión que tiene esta facultad porque ha tomado este tema de mucha importancia. Los temas de educación y difusión relacionados a estos temas son fundamentales. A nivel mundial se está tratando de que todo el sistema científico, todo el sistema académico, tome estos temas dentro de su trabajo diario, dentro de sus currículas. Y la Universidad de Río Cuarto está siendo punta en este sentido dentro de Argentina. La Universidad de Río Cuarto está siendo punta en este sentido dentro de Argentina. La Universidad de Río Cuarto está siendo punta en este sentido dentro de Argentina.